Hoy vamos a estar nuevamente probando el mod Survivors 2 en 1, el cual agrega NPCs en el mapa, los cuales pueden ser buenos u hostiles. Nosotros vamos a poner la población muy alta y todos completamente agresivos, para ver cómo se desarrollaría esa partida. Gente, así empezamos nomás en este video sobre bandidos y NPCs en Project Sonboy. Por supuesto que estamos acá con este men, que a diferencia del video anterior ahora ya no tiene más el pelo azul, sino que le pusimos el pelo de un color un poco más natural. Como podemos ver nos está dando un poco de frío y de momento tranquilo, vamos a tratar de lootear un poquitito, vemos que de loot más o menos estamos bien. Y tendremos que encontrar, ya saben, algún arma, algún arma o algo así, porque ya nos vienen a pegar acá, como pueden ver. El tipo que está diciendo, ok, tú, hijo de puta, me la digo, nos acaba de decir, por favor, el tipo vino corriendo y dijo, tú pediste por esto. Tú lo pediste, tú te lo buscaste, sino que yo acabo de aparecer en una casita, tranquilo. Aparece un tipo, me mete un fierrazo, ¿qué nos hizo? ¿qué nos hizo? Laceraciones, cuidado, viene otro más. Cerrales, encima que acá tengo una escopeta, una escopeta, una escopeta es algo, gente. Agarremos esto rápidamente por acá, agarremos los cartuchos, ahí perfecto, y qué sé yo, una chaqueta de inverno para vernos bastante copados. Tendría que rasgar tela, la cosa es que, no sé si podríamos bloquear puertas acá, esta puerta acá la puedo bloquear, bloquear, no se puede. No, no la abras, querido. Tenemos que rasgar tela. Ok, ahí viene un pibe, ¿a dónde se habrá ido? Dice, por suerte parece que no me está viendo, así que por ahora estamos bien. Siete retales de tela estamos, pero recontra, re bien, pibe, con diez ya estamos joyas, así que vamos a empezar a vendernos acá. Qué mal inicio, ¿eh? Y por suerte no tienen armas de fuego estos tipos, por suerte solamente van con un palito, con un, bueno, ya con un tubo nos hicieron bastante daño. Así que, uy, la escopeta está en las últimas, la escopeta está en las últimas, gente. Pero bueno, en el peor de los casos ya tenemos un arma de fuego para arrancar a los tiros. Creo yo que de comida sí que vamos a estar un poco justos, tenemos acá un chile enlatado, vamos a agarrarlo. Por acá acabo de ver que tenemos una abrilata. Y por ahora ya, tenemos un rodillo que lo podríamos acoplar a la espalda para pelear, una botella de cerveza. Está viniendo a alguien, está viniendo a alguien, cuidado. Creo que hay alguien por acá, me parece, porque este tipo ya nos había escuchado y creo que anda dando vueltas por acá. Ya, creo que en esta casa iniciamos para el video de los corredores que abren puerta, ¿no? Me suena muchísimo. Y para dónde voy a tirar, no tengo ni idea, vamos a saltar por acá. Como pueden ver, de zombies puse más bien poquitos, por no decir, mira, allá va un pibe. Por no decir que no puse prácticamente nada. Y acá está viendo un flaco. Escopetazo. Lo podríamos ir a buscar, pero de momento vamos a recargar acá y vamos a seguir. Parece que tiene un... tiene puesto un obturador. Sí, tiene puesto un obturador en la punta de la escopeta. Mira, ahí está ese Tyler. Vamos a buscar un poco de venganza. Buenas, Tyler. ¿Vos te estabas haciendo el copado? Ahí, quedate ahí. Escopetazo, Tyler. Perfecto. Nos llevamos al primero. Ahí tenemos una palanquita que nos vamos a acoplar en la espalda. Sin embargo, vamos a seguir usando la escopeta en las manos. En este primer intento, por lo menos, como pueden ver, los zombies están más bien escasos. Los tenemos en bajo. Como pueden ver, por allá va un zombie y ya. Porque al estar probando una configuración de bandidos bastante alta, con muchos zombies, lo que hacía era que se armaba un caos tal de que no solo me trababa todo el juego, sino que los zombies iban comiendo a los supervivientes y no me daba el tiempo para encontrármelo. Mira, hay otro más. Vamos a prenderlo. A ver. ¿Vos sos bueno, pibe? Buenas. ¿Vos sos bueno? No tiene pinta de ser muy bueno, ¿eh? Dice, vete de aquí. La apuntamos. ¡Eh! ¡Oh! ¡Me quedé sin balas! ¡Cuidado! El pibe lo sabe, el pibe lo sabe que nos quedamos sin balas. Para, para. ¿Qué está pasando acá? ¿Está encasquillado esto? X. Recargamos. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto, hijo de perra! ¡Quieto! ¿Qué tenemos por acá? Mira, un sándwich de crema de cacahuete me lo como encima tuyo. Mira cómo me como tu sándwich de cacahuete. Mira, mira. Mirame bien, ¿eh? Me comí el sándwich de cacahuete. Increíble. Recargamos. Y por ahora estamos bien. Cuidado, cuidado. Pero. 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 Despacito. Despacito. Ahí se quedan ahí. ¡No! ¡Ah, no! ¡Me dio con una catana, boludo! ¡Ah! ¿Me dio con una catana, me parece? Sí, me dio en el cuello un catanazo. Ah, no, no es un catanazo. Es una... Un palo de gol. De pull, perdón. Quédate quieta. Quédate quieta. Quédate quieta. Quédate quieta. Que se pongan verdes. ¡Ahí! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ahí! ¡Al suelo! ¿Con qué me había dado? Un palo de billar, boludo. Para vamos a ponernos otro retal de tela. Porque me estoy... Opa. Acá sí que me la dieron fuerte, eh. El golpe. No sean mal pensados. Cuidado, como pueden ver. Ahí está viendo un zombie. Y acá hay dos bandidos más. Que, eh... Creo que me voy a atender a alejar. A menos que lo podamos... ¡Oh! Ese tiene un bolso el pibe, eh. Tiene un bolso. A ver, a ver, a ver. Cuidado que tiene otro más por acá. Cuidado, cuidado. Ya somos tres acá. Quiero el bolso de este pibe. Me quedé sin balas. Me encanta que cuando no tenés balas, los pibes se dan cuenta, boludo. Toma. Listo. Uno menos. Lo bueno es que, de momento, al habernos encontrado esta escopeta... Ah, decía que estaba muerto ya el pibe. No, no. Se convirtió en zombie. Lo bueno es que al haber encontrado ya esta escopeta, al menos para el principio, nos vino re bien. Estamos habiendo... Cuidado. ¡Hijo de perra! Ok. Carol vino con una escopeta y... Y ya. ¿Qué es ese ruido? O sea, ya nos están viendo atacar, gente. Ya... Ya anda gente disparando por ahí. Hay alguien con una escopeta. Creo que nos está viniendo a raider un tipo con... ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vámonos. Vámonos de acá. ¡Upa! ¡Qué miedo, chabón! Hay alguien con una escopeta por acá, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Lo estoy escuchando. Hay un pibe que está atacando con una escopeta. Y este otro cabrón que nos viene a atacar por la espalda. Cuidado. Es muy rápido el pibe, eh. A ver si encontramos algo por acá. Un cuchillo. Algo así. Comida. Vamos a agarrar comida rápido. Por acá. Un poquito de comida. Pibes. Perdóname la vida. Perdóname la vida. Permiso. A ver por acá. Decime que acá hay algo. Un poncho militar que no me sirve para nada. Vamos a usarlo igualmente. Y bueno. Un cuchillo de casa por lo menos nos puede llegar a servir, eh. Ojo. Cuidado. Este pibe sigue acá, eh. A ver si le podemos meter un cuchillazo. Ahí. Tratamos de empujar. ¡No! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Volvemos con... Volvemos con esta... Volvemos con este combate emocionante, ¿no? Del Survivors. Mirá que emocionante. Cuidado, 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 cuidado. ¡Cuidado! ¡Basta! ¡Basta, por favor! ¡Uy, hijo de perra! ¿Pero qué? ¡Dios! Cuidado. Acabo, acabo de iniciar, gente, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. No, no. Abrí, abrí, abrí. Ya, acabo de iniciar y nos lastimamos en el piecito, me parece, boludo. Increíble. No, mano derecha, rasguño. Ok. Arrancamos una casa con tres zombies al lado. Mejor vamos a luchar a otro lugar, eh. Vamos a buscar acá los maleteros. Como pueden ver, lo que les decía. Zombies hay, pero son poquitos. Para no afectar tanto el... Para no afectar tanto el ambiente de los bandidos. Cuidado, ya se están... Ya hay alguien disparando por allá. Cuidado, 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 cuidado. Vamos a ver si podemos entrar acá tranquilitos. A ver si encontramos algo, porque no estamos encontrando nada de fensa en un principio. O sea, estamos encontrando una pila. Bueno, una sierra nos puede llegar a venir bien si encontramos una escopeta para cortarle el cañón. Tenemos una palanca por ahí, la sierra. Esto de acá no nos interesa. Y, mira, toallitas con alcohol, tirita nos vienen perfecto. Justo que estamos heridos. Está viendo un pibe, eh. Está viendo un pibe. ¿Qué arma tiene? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, vamos a... Cuidado, cuidado, cuidado. Anda gente por acá, eh. Y no sé qué arma tiene, la verdad. A ver. Ah, está peleando contra los zombies. Ok, cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a quedarnos ahí. Que si nos quiere venir a atacar, que venga nomás. Total, le podemos empujar a los zombies. Bueno, no, en realidad no quieren los zombies. Vamos a revisar un poquito por acá atrás. A ver qué es lo que tenemos. Martillo también nos puede llegar a venir bien. Cinturón derecho. Otra palanqueta. Está en buen estado, así que no la vamos a cambiar. Y por acá de última podemos salir por este otro lado. Y ahí tenemos al señor... ¿Cómo se llama? ¡Tiene una pistola! Cuidado, cuidado, cuidado. Se puso a recargar, chabón. Está justo recargando. Vámonos a la mierda porque este pibe me acaba de apuntar con una pistola. No quiero saber nada. Mirá, se está defendiendo los zombies, eh. Los bajó, pero de una, chabón. Debe tener una buena puntería el pibe, eh. Míralo, míralo, míralo. Creo que es mi momento de ir a atacarlo. No, no, cuidado, cuidado. ¡No, no, no, no! ¡Hijo de perra! Toma, creo que me acaba de meter... Sí, me metió cuatro tiros en el pecho el hijo de perra. Esta casa es una de las peores casas para arrancar en Roswood, boludo. Creo que estamos en Roswood. Creo que esta casa está cerca de la estación de bomberos. Que podríamos ir en busca de algún arma, un hacho o algo así, pero bueno. No, no estamos donde yo pensaba. Tenemos que estar atentos a los cretinos que van a venir con armas a atacarnos. Che, pensé que estaba en... Ah, no, estoy en Riverside. Mirá, ya viene uno, eh. Ya viene uno, ya viene uno, ya viene uno. Cuidado, voy a correr, voy a correr. Cuidado, pibe. A ver si lo podemos esquivar más o menos. Acá lo vamos a olvidarlo en la casa esta. Cuidado, cuidado, cuidado. Eh, me está diciendo que me vaya, eh. Yo me estoy yendo, yo me estoy alejando. Que vos me estés persiguiendo es otra cosa, querido. Los flacos vienen corriendo y me dicen, andate, andate de acá, fuera. Oh, no, me encerré. Oh, ya me para tu voz. Ojo, cuidado, cuidado, agarramos una tirita también acá. Ya tenemos un arma. Y ese pibe no sé qué se fue a hacer, pero que se vaya a hacer la suya. No me interesa, mirá, allá va. Tiene un bolso este pibe. A ver, si lo podemos... Me la voy a jugar de nuevo. Es que algún bandido tenemos que bajar. La primer run con la escopeta estuvo mortal hasta que apareció la otra persona con un arma. A ver si puedo ir en sigilo. Me irá a ver si lo tengo en sigilo. Ojo, sigilo, sigilo, gente. Ahí, hijo de perra. Toma, toma, que venga para acá. Eh, eh, eh. Está herido, está herido, gente, eh. Está herido, está herido, está herido. Se trabó, se trabó. Vamos a darle. Es nuestro momento. Perfecto, perfecto. Tenemos un bolso de lora, perfecto. Lo equipamos en la espalda. Una sudadera para claramente estarnos alrededor de la cintura, como hacemos en los videos. Tenemos un pasamontañas para vernos como uno de los bandidos. O sea, ahora somos uno de ellos, básicamente. Y diría que... Ahora sí, ya. Bien, ya tenemos un bolso, gente. Esto ya es otra cosa, eh. Acá podemos ahora agarrar un poquito de pasta por acá. Si encontramos... Mirá, acá hay una olla. Nos podremos hacer unos fideos a la pasta. Que eran fideos a la pasta, ¿viste? Era literalmente fideos con fideos. Bien, ok, ok. Mirá, acá ya tenemos un poco más de comida. Creo que ya de comida no tenemos por qué preocuparnos. Tenemos una tirita acá por si nos llegara a pasar algo. Creo que ahora mismo tendremos que ir a buscar armas. No sé si armas de fuego. Pero bueno, fíjense que por lo menos ahora ya estamos un poco más en el ambiente de los bandidos. Cuidado, cuidado que viene algún que otro pide sí que se nos viene encima. Así que tengamos cuidado. Ahí, al piso. Cuidado, está bien. Uy, está bien bastantes, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, bastante. Cuatro zombies. Tampoco es una locura, ¿viste? Pero para tener los zombies en bajo son una cantidad razonable. Lo que necesitamos es un buen arma en melee. En realidad un arma de fuego, como la escopeta que pudimos ver, estaba increíble. Porque vos le apuntás a los pibes. Los pibes se detienen al levantarte las manos. Y en ese momento vos corregís la punta. ¡Dios mío! ¡Combate, combate! ¡Peleale, hijo de perra! ¡No huyas! Vení para acá. Parece un policía, eh. Parece más que yo soy el bandido y este tipo es el bueno, ¿o no? Este es como un Rick Grimes y yo soy un bandido. Pero bueno, ¿qué tenemos por acá? ¿Con qué me estaba atacando el tipo? Con una botella rota. Increíble. Pobre flaco. Bueno, chau. Imagino que adentro de esta casa no irá a ver nada. ¡Ay, ya viene alguien más, boludo! Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que ya viene alguien más. Viene directo. Directo a matarnos viene esta gente, boludo. Me encanta. ¿Van con un tenedor el pibe? ¿Viene con un tenedor? ¿Viene con un tenedor un cuchillo de cocina? No sé qué es. Pero nos está siguiendo como unos locos. Tendremos que encontrar algo para distrarlo. Mirá, mirá cómo nos sigue, boludo. De loco como lo sigue el pibe este. Acá, lo esperamos acá. Mirá, mirá, mirá. Ahí está. Golpe. Al piso. Ahí. Ahí. ¿Qué te estabas haciendo el copado persiguiendome? Al suelo, pibe. Y tiene una porción de pastel. Vamos a comérnoslo enfrente de él. Uh, qué rico tu pastel, eh. Mirá qué rico. El pastel te hiciste el copado. Me venías a atacar. Me como tu pastel en tu cara, pibe. Ah, por Dios. Qué rico pastel. Y este pibe tiene un pasamontañas que es más bien marroncito. No nos interesa. No zapato, no. Al suelo. Vamos a seguir avanzando, gente. Aunque la batería está bastante tocada, eh. Pero vamos a llevarnos todo esto acá en el bolso. Ya que lo tenemos. Nunca se sabe, la verdad. Mirá, llave de un taxi. Perfecto. Unas sardinas enlatadas. Creo que tenemos abrilatas. Y creo que de comida ya está. O sea, no tendría por qué estar agarrando comida. Por lo cual, salgamos. Y voy a revisar, por ejemplo. Acá tenemos el taxi este. Decime que está más o menos en buen estado. Estaría bueno, la verdad. Y... ¿Qué querés que te diga? Yo creo que prender podría llegar a prender. Pero... Pero la duda, la verdad. Ok, atentos porque ya nos está viniendo a atacar otro más. Otro grupo más. Upa. Acá hay un montón de cosas, boludo. Cuidado que viene un zombie. Creo que lo tenemos atrás al pibe. A ver, dale, dale. Mirá, mirá, mirá. Acá. Es nuestro momento. Es nuestro momento. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Pibe, pibe. Se nos están viniendo a hacer los malos. Están saliendo todos lastimados los pibes acá, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí, al suelo. Asqueroso, bien. Y ahora nos ocupamos de los zombies. De un poquito. ¡No! ¡No! No te la creo! Esto pasa, gente. Esto pasa por correr encima de los zombies. Ya me ha pasado un montón de veces. Es. Le acabo de manquear. Básicamente le acabamos de manquear. A ver cómo estamos. Laceración. Vamos a poner unas tiritas. Una tirita encima de una laceración. Y déjame revisar porque justo ahora nos va a venir bien lo que había por acá. Tenemos un montón de cosas médicas acá. Vamos a desinfectar un poco la herida. Ahí. Igual me mordió un zombie, eh. Así que, o sea, no me mordió, pero me atacó un zombie. Por lo cual tenemos probabilidades de infectarnos. Pero lo vamos a estar viendo. Y así es la vida de un bandido. Uh, ya me están viniendo a atacar de nuevo, boludo. Vamos rápidamente a tomar refugio en una casa. Ahí lo vi, ahí lo vi. Está viendo, eh. Vamos a hacer la técnica de esperarlo en la puerta. Uh, acá hay comidito. Vamos a hacer la técnica de esperarlo en la puerta. ¿Ahí viene? Hijo de puta. Hijo de puta. ¡Ay, son dos! Chau. Mentira, no me rindo. No me rindo. Cuchillado. Hijo de puta. Es que creo que ya no estamos por morir, ¿no? Ah, me hicieron un poquito de daño. Sí, sí, sí. Yo creo que si nos alejamos por acá, estamos bien. Quiero venganza. Quiero venganza. Antes de morirme. No llego. No llego a cumplir mi venganza. ¡Hijo de perra! ¡Hijo de puta! Ok, vamos a hacer... Bueno, ya arrancamos ahí, como pueden ver, que nos vienen a atacar. Esta vez estamos en Muldrauk. ¿Qué haces? Pero no. ¡Ey! Se están golpeando entre ellos, ¿eh? Eso es algo. Eso es algo. Hijo de perra. Bueno, chicos, si te dan una almaden en la cara, creo que estás complicado. No sé qué está pasando ahí abajo, pero creo que hay algún mod que creo que está fallando un poquito, ¿no? Me parece. Un errorcito ahí abajo tenemos un par de errores. Rápido. Agarré un poco de comida como para empezar a correr ya directamente. Ahí tenemos una ordenata que lo vamos a agarrar rápido. Y, por favor, un arma, chaval. Un arma. Un desatascador. Bueno, ojo. Esto puede llegar a ser un buen arma, ¿eh? Salgamos, salgamos, salgamos. Y ahí ya está midiendo el pibe que nos va a atacar. Le vamos a dar con esto. No sé qué está haciendo. Ah, cuidado, cuidado. Con un paraguas, viene. Qué pelea épica que se puede formar acá, ¿eh? Paraguas versus destapador. Ah, cuidado que son más personas, ¿eh? Vamos a abrir. Vamos a abrirle la puerta. ¿No puedo abrir la puerta? Ahí. ¡Salgan! Ok. Vos, pibes. Ahí, al suelo. Al suelo. ¡Al suelo! Vení por acá. Vení por acá. Ahí, te voy a matar con esto, ¿eh? No me importa nada. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Basta. Basta de escapar. Vení por acá. Al suelo. Hijo de perra. ¿Dónde está el suelo? ¡Al otro suelo! Lo matamos con un destapador. Me encanta, boludo. Y nos comemos sándwich en su cara. Mira, mira. Mira. Oh, qué rico sándwich que tenés. Cómo me gusta el sándwich que tenías en el bolsillo. ¿Te lo estabas guardando para un momento especial? Me lo como en tu cara. Yo veo que están viendo zombies, ¿eh? Igual por acá arriba tenemos más personajes. Mira, mira. Este lo traemos por acá y que se lo coma un zombie. ¡Y este tipo anda con un machete! Este flaco anda con un machete. Este tipo nos da un golpe y cagamos. Pero yo soy más inteligente que él. Míralo, míralo. ¿Se está curando? Aprovechamos, aprovechamos. Esto es un battle royale esto, boludo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Te pensás que te podés refugiar acá? ¡Eh! ¡Eh! Te mato igual. Te voy a bajar igual. Al suelo, al suelo, al suelo. Te piso, te piso. Te golpeo. Que no nos meta ni un machetazo, ¿eh? Vení para acá, vení para acá. Ahí está. Ahí se lo mordió un zombie. Quiero, quiero, quiero el machete de ese pibe. Cuidado. Claro, porque ahora tenemos más zombies. Quiero, ese, ese machete nos podría venir, pero espectacular, gente. A ver, ese tipo me vino a atacar. Se cagó todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te empujo. Te empujo hacia los zombies. Te empujo hacia los zombies. Cománselo, cománselo, cománselo. Ahí va, ahí va, ahí va. Mórdanlo, mórdanlo, mi pibe. Vení para acá, cagón. Que sos un cagón. Uy, tengo que descansar, gente. Espera, espera, espera. Vamos a descansar porque me estoy volviendo loco. ¿Dónde está la policía, dice? Esperen aquí y allá viene otro más. Cuidado, se está llenando de gente acá, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Nosotros tenemos que aprovechar para descansar un poquitito. Vamos a descansar por acá. Descansar. Me encantó que haya uno llamando a la policía, boludo, como si... Increíble, la verdad. Encima es un bandido el pibe, ¿viste? Acá. ¡Hola! Hay como tres personas acá. Chau, nos vamos. Algo me está pasando. Alguien me está... Alguien me está... Ah, perfecto. Tenía un revólver el pibe. Ah, muy bien, muy bien. Me encanta. Y los errores allá abajo que se siguen acumulando. Gente, vamos a dejar esta edición de NPCs bandidos hasta acá. Posiblemente lo podamos repetir en un tercer video pasado un tiempo. Si quieren usar la misma configuración que estoy usando del Survivor 2 en 1, es exactamente esto de acá. Como pueden ver, está todo puesto muy agresivo, muy alto, etcétera, etcétera, etcétera. Les recomiendo jugar con pocos zombies porque si no los... Si hay muchos zombies, empiezan a comer a todos los bandidos y... Y como que no te cruzas muchos. Por ahí, sin los raideos constantes, se podría planear más una supervivencia a largo plazo. Pero quería hacer algo que sea full PvP y combate. Así que con esos dos o tres errores que tenemos ahí, nos vamos despidiendo, gente. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por ver. Y nos vemos en un próximo video de Project Zonboy o de cualquier otra cosa que me pinte a través por el canal. Adiós.